Pues ya te tengo la solución porque te tengo estas recetas en donde vas a aprender para rellenar perfectos los pasteles altos y que además estén bien ricos y que todavía estén cremositos y recuerda suscribirte al canal Decorando Pasteles porque cada semana subimos video los lunes y los jueves así que estarte súper súper al pendiente y pues sin más vamos a ver cómo se hacen esta magia de rellenas Pues vamos con la ganache La ganache chicos y tiene como diferentes consistencias para cada tipo de cosa ya les he mencionado en varios videos que tengo para una ganache que es para forro al borde perfecto con fondant y tengo ganache para salsear platos, para lo que son los chorreados pero esta vez vamos a utilizar uno para relleno y para relleno vamos a necesitar 250 gramos de chispita de chocolate puede ser semiamarga o combinada láctea con semiamarga como lo tengo aquí y van a ser 100 mililitros de crema o sea son por cada 250 gramos de chocolates van a ser 100 mililitros de crema y con esto voy a tener una ganache que va a aguantarme aparte de buena temperatura ambiente va a resistir el peso de los pasteles altos pero que para el partir y al degustar pues va a seguir estando como rico en consistencia está súper sencillo vamos a mezclar los dos ingredientes al microondas el absurdo 30 de 30 y van a ver que está muy muy fácil así que vamos a hacerlo primero pongo su chocolate 100 mililitros de crema nada más chécate que la crema de preferencia que sí sea de base vegetal como esta que voy a utilizar de crema chantilly vainilla porque eso me va a ayudar bastante a que me dé más tiempo y mucho más resistencia mi ganache la agregamos también y combinamos nuestros 250 gramos de chocolate con los 100 mililitros de crema lo combinamos bien 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 y lo vamos a llevar al microondas en lapsos de 30 en 30 segundos y esta es la primera vez que lo metemos y vean mezclamos volvemos a meter al microondas y esta vez le bajamos unos 10 segunditos o sea va a ir 20 segundos ahora sí este es el segundo lapso y vean como es poquita cantidad ahora sí que no necesita como tantos lapsos pero obviamente si yo tengo el doble cantidad de chocolate pues le sigo dando de 30 en 30 en este caso ya casi está ya lo mucho va a necesitar 8 segundos más en el microondas o simplemente con el movimiento hasta lograr que se deshaga el chocolate vamos a ver ya nada más vamos a dejar reposar hasta que esté o cuando quieres que enfríes rápido lo vas poniendo en unas paredes así como lo hago aquí y nada más listo y ahora sí va a empezar a opacar un poco más cuando empiece a enfriar y ya está listo para usarse para relleno en este caso hay que dejar reposar todavía como unos 20 minutos porque si está así el líquido obviamente no me sirve para un relleno de un pastel firme tengo que esperar a que tome más consistencia entonces vamos a dejarlo en frío vamos con este relleno que es a base de margarina y ojo porque si vives en un lugar donde hace demasiado extremo calor yo te recomiendo que pongas 100 gramos de manteca por 100 gramos de margarina y una cucharita de esencia de mantequilla pero pues yo le digo si hace calorcito pero pues ahorita como que está templadito entonces me voy a ir con pura margarina acaban de hacer 200 gramos de margarina por 300 gramos de azúcar glass como esto es para relleno no lo quiero como tan cremoso para embetunar porque ya saben que si fuera para embetunar llevaría más cantidad de azúcar pero siento que esta cantidad está perfecta si sientes que donde vives igual te repito está haciendo muchísimo calor o mucha humedad si puedes aumentar la cantidad de azúcar glass o sustituir por utilizar manteca que eso te ayuda bastante así que vamos a primero que nada a cremar nuestra margarina vamos a poner los 200 gramos que de preferencia debe estar a temperatura ambiente y las vamos a cremar bien paramos y raspamos hasta el fondo para que sea creme súper bonito y ahora sí cuando la margarina ya esté bien cremosita o sea que tú la ves que ya esté así untable ahora sí vamos a agregar nuestra azúcar glass es muy importante agregarla en dos tantos o no en cucharaditas sino que te pones un tanto otro tanto y ya está bien entonces vamos a poner aquí un tanto y si estás en una temporada que está haciendo frío y sientes que no se te está cremando la margarina o la manteca que estés usando puedes poner una cucharadita de agua caliente para que se logre integrar entonces primero a velocidad baja porque si no la azúcar sale volando por todos lados y en este punto vamos a agregar la cucharadita de esencia de vainilla que puedes poner una o dos yo generalmente combino esencias y de preferencia que sea transparente yo te he tenido oscura pero pues bueno tú sabes que transparente es mejor y vamos a poner nuestra cucharadita de agua tibia bueno de hecho está caliente porque ahorita se está haciendo fresquecito aquí y prefiero que se creme muy bonito puedes poner una, dos, hasta tres según tú notes la consistencia vamos a poner nuestro otro tanto de azúcar glas y yo aquí voy a agregar mi segunda cucharadita de 5 mililitros de agua calientita paramos y raspamos que eso es muy importante para que todo lo que esté en las orillas se logre integrar y así vamos a volver a cremar hasta que logre integrarse todo al 100% raspa hasta el fondo que tú sientas que llegas ahí al fondo de tu corazón ahí, ahí ahora sí que completamente y vamos nuevamente a cremar tantito ya poquito tiempo ya no te vas tanto 30 segunditos y está perfecto y ya quedó perfecto vean tiene una textura súper bonita para el relleno o sea no debe estar ni muy suave porque obviamente les digo no queremos que se salga ni tampoco tan dura que no la puedas duñar entonces aquí está perfecta la consistencia y ahora sí vamos a las combinaciones voy a dividir mi relleno aproximadamente así por la mitad y les voy a enseñar a hacer la primera variante oigan pues este relleno de por sí está súper rico ya sabe como a nivel de vainilla muy muy bueno pero es importante que elijan ustedes una buena esencia de vainilla o sea de buena calidad es como uno de los puntos importantes ya que tengo esto me voy a la segunda variante tal cual pueden usar su relleno de vainilla y ya tienen uno que pueden ofrecer y la verdad es que va a estar delicioso pero si les quieres dar más variantes en tu menú de rellenos aquí te va uno más vas a poner a una taza aproximadamente de tu betún de margarina base vas a agregar un cuarto de taza de Oreo puedes irle agregando poco a poco o agregarla toda de un jalón y esto lo va a hacer de forma envolvente y así termina el siguiente de Oreo o cookies and cream que la verdad en esto va a estar muy muy rico vamos a combinar nuestra última mitad y esta va a ser con dulce de leche y ojo aquí porque tienes que escoger un dulce de leche que se vea resistente en este caso estoy utilizando el de Famesa que la verdad está bien rico miren es este que viene en este empaque se lo recomiendo mucho de hecho si vienen aquí a nuestras tiendas de materias primas de probadora gastronómica lo van a encontrar y se los recomiendo 10 de 10 porque me da súper buena resistencia y consistencia vean está bien bien macizo entonces yo voy a poner un cuarto de taza aproximadamente una taza de nuestro betún o una taza y media y le pones también depende a ti que tan intenso te guste el sabor de dulce de leche ahora si combinamos salen de forma envolvente este si lo puedes hacer en una batidora porque la verdad es que está muy consistente el dulce de leche o así como lo estoy haciendo aquí que es de forma envolvente y así queda oigan vean o sea queda realmente muy muy resistente o sea si está pesadito pero está perfecto y de sabor de verdad que esto está mmm super super rico y sigue estando cremosito para los rellenos y así te quitas el estrés de que ya está bien el pastel se va a colapsar o algo no ya con esto queda super perfecto vamos a arreglar nuestra manga bueno pues ya reposó y vean o sea la consistencia está ya tomando perfecta ahí está muy muy bien entonces esta consistencia está perfecta para el relleno si tú la quisieras usar como betún yo te recomiendo que le puedes agregar crema batida o sea ya levantada y la comidas de forma envolvente y te va a quedar perfecto para betunar porque queda esponjadita super cremosita pero en este caso no le quiero meter nada de aire porque al contrario yo quiero que esté compacto mi relleno para que al momento de enfriar quede bien estable y yo no tendré ningún riesgo con mis pasteles de pisos altos y pues así quedaron nuestras tres variantes de rellenos perfectos para pasteles altos espero les haya gustado mucho y de aquí cuéntense que pueden sacar mucho más variantes fue como unas tres ideas pero de acá pueden desarrollar a este le pueden agregar otra combinación a este en lugar a lo mejor dulce de leche puede ser maracuyá esencia de mango y también queda delicioso no siempre tienen que agregar algo extra como dulce de leche simplemente con esencias queda bien rico o como le hicimos aquí con polvitos de oreo puede ser fruta deshidratada en polvo y también queda super rico o sea imagínense ahora sí que ustedes diseñen a lo mejor la ganache le comino café y ya tengo una ganache de sabor café y va a quedar tan deliciosa este y todos estos rellenos de verdad se quedan muy muy deliciosos y además que sobre todo quedan estables una vez que lo utilices para poner alrededor tu pastel humedecer rellenar y todo yo lo que recomiendo es que los refrigeres ya con tu pastel montado para que se vayan a ser sólidos o sea que estén sólidos y ahora sí pasas en betunar a lo demás refrigeras antes de llevar a la fiesta muy importante y de esa manera vas a quedar perfectamente garantizado que tu pastel con estos rellenos va a quedar muy muy bien estabilizado y sobre todo perfecto para cuando lo quieras transportar y cuando lo quieras dejar en la fiesta aquí utilicé con dulce de leche inclusive el dulce de leche de la marca que te recomendé puede ser usado también solo como relleno y también queda muy muy rico y bueno chicos espero les haya gustado esta clase si tienen por ahí dudas de cómo rellenarlo cómo hacerlo díganos para ponérselos en otro video y pues bueno esta fue la clase de hoy espero les haya gustado mucho y los espero en otro video soy la chertaner san de decorando pasteles y si llegan a hacer estos betuncitos estos rellenos deliciosos porque es relleno ojo muy diferente el betún porque este como betún no nos va a servir porque está muy macicito entonces si alguno de estos tú los llegas a hacer por favor coméntanos o compártenos tu historia en instagram ya sea como decorando pasteles o como mi instagram personal que es daniorsan y por ahí también te espero en mi tiktok decorando pasteles bueno ahora si me despido y a todos les mando muchos saludos de tu canal bye un saludo y Gracias.